Pasamos al siguiente demonio, esto a muchos les causa un poco de risa, sin embargo por ahí seguramente lo han escuchado. Su nombre es Mamón. Ah, mira. Y bueno, y es el hijo del diablo, así que digamos, no es tan casual que se llame así. Perdón, no todos son hijos del diablo. No, él es un hijo del demonio. Hay que entender que varios de los demonios son ángeles caídos, arcángeles, querubines, etcétera, etcétera. Y otros son en esta conjunción física que hicieron, tan citados así en la Biblia, de que estos demonios copularon con las mujeres de la tierra. Se les llaman Nefelins y tienen otros nombres, ¿ok? Atención, ¿qué es a propósito de lo que había expuesto Alejandra? Este demonio es el de la ciudad, el de la vida moderna. El de la urbe. Este es el demonio de la urbe. Este es el demonio de las capitales y del mundo moderno. ¿Qué es lo que hace Mamón, el hijo del demonio? Estas son sus características. Todos los que vienen de la región metropolitana o en las grandes ciudades de Chile lo van a reconocer de inmediato. Atención, a ver. Apoderado como, apodado, perdón, como hijo del demonio, representa la avaricia. Atención, fuerza constante durante todo el año. Algunos tienen cierto poder en mayo, cierto, en abril, ciertos meses. Y este disfruta la diferencia entre pobres y ricos. Ok, eso es a grandes rasgos. Pero ¿saben lo que hace este demonio? Es que la avaricia tiene un componente que es mucho más bravo e invisible del que creemos. La avaricia uno dice, quiero tener todo. O sea, quiero acumular más de lo que necesito. ¿Ok? Ahí uno dice, bueno, pero si la persona ultra millonaria, si quiere tener 20 Ferrari, bueno, para él no significa nada. Digamos, es lo que gana en un día. Ahora, no, tiene que ver con lo siguiente. Te genera avaricia para que no tengas tiempo. Necesita que estutes lo suficientemente ocupado. Como los trabajólicos. Como trabajólicos. Ya sea que si no ganas tanto y necesitas tener tres trabajos, poder robarte el tiempo. Y si ya tienes muchas cosas, es que para poder ocuparlas, para poder cuidarlas y no poder disfrutarlas con los demás, porque son muchas, te pierdes también en el tiempo. Vale decir, el tiempo, ¿por qué es importante? Es el tiempo de reflexión. El tiempo es uno solo. El tiempo, como siempre se dice, es aquí y ahora. Aquí yo me doy cuenta que existo. Mientras respiro, mientras le doy el primera mordida a una manzana y me estoy alimentando. Lo otro es, trago. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Me intoxico. Tengo que ir rápido. Ya, mis hijos, ¿cómo están? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, ya, pero, ¿cómo te fue? ¿Vos vieron mal? Ya, bien, ya, la raja. Bueno, nos vemos. Te quiero mucho. Ya, maestro. O sea, bueno, es terrible. Es que lo que él propone es mucho más. Estamos hablando de Mamón, el hijo del demonio, que tiene que ver con la avaricia, pero que en simple tiene que ver con alguien que te hace acumular cosas más de las que necesitas. ¿Para qué? Para que no tengas tiempo para darte cuenta que eres tú, que debes preocuparte por ti y con quién estás, que son los que valen la pena. A tu familia, a lo que forjaste y todo lo demás. Te roba el tiempo. Estás completamente cerrado en tratar de acumular cosas y de conservarlas y que no te las quiten. Está una lucha constante. Y obviamente les gusta, a propósito de aquellos, la diferencia que hay en aquellos que tienen muchos y aquellos que tienen tan poquitos. Les gusta generar esa disputa de luchas, de clases, de demostrarse el uno al otro, mira lo que tengo y tú no. Se vuelve a confundir esto con la naturaleza humana, otra vez. Esto hace un rato de comer y de disfrutar del placer también, o esto de querer tener cosas, porque la gente que no tiene nada, quiere tener. Y cuando tiene, obvio, quiere tener más, porque es parte de su naturaleza humana. También hay religiones, o bueno, no sé, desde grupos de personas que se van a meditar a las montañas. Los franciscanos, por ejemplo, que mientras menos tenían, ellos te enseñaban a que podían ser felices. Que se daban cuenta de lo importante, no más vos. Si tú te empiezas a despojar de cosas, al final es como el proceso de Miguel Ángel de la escultura. Agarraba un pedazo de piedra y decía, si la escultura ya está acá, yo lo que hago es sacarle a la piedra lo que le sobra. Y al final nos sobran un montón de cosas que no necesitamos. Se tiene que ver con eso. Y con lo que tú decías, por ejemplo, este demonio mamón es algo que hace que es vital para todos. Por ejemplo, el agua. Que antiguamente se reparte, en los antiguos pueblos, todo lo demás, todos tienen acceso a ella. Y hoy día el agua se privatiza. Entonces tiene que ver con eso. ¿Cómo tú puedes quitarle algo que es esencial para la vida humana de ponerle precio, por ejemplo? O sea, el hecho de pagar por el agua ya es muy alto, güey. Una cosa que era impensada hace un siglo. Hoy se vende agua embotellada. Ya se está hablando de que van a empezar a cobrar por la luz solar. Claro. O sea, es así. O por el aire, el aire puro. Entonces, de hecho, pagamos por aire puro porque no lo tenemos. Es que yo creo que, claro, tú dices cómo lo diferenciamos de la naturaleza humana. Es que yo creo que es parte de la naturaleza humana y no solo de la naturaleza humana, del universo. Incluso, la presencia de esto, de los demonios. Si no, no es en vano que tú agarras una Biblia y encuentras, pero, un montón de versículos donde Jesucristo sacó el demonio de la no sé cuánto. Si Jesucristo le sacó el demonio. Y las oraciones hablan mucho de no caer en tentación, de líbranos del mal. Porque los reconoces. En el fondo, como que nuestra vida es parte de ella, la lucha constante contra el demonio. En muy buen punto, lo que dice Carla, es como, lo que tú tienes que aprender es que existen. Claro. Pero, a ver, ¿qué tú haces con ellos? ¿Te vas con ellos o logras, obviamente, no perder la ruta y tienes tu brújula impecable? Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Porque cuando lo pongo yo, lo planteo como si fuera parte de la naturaleza humana, lo que hay que hacer es darse cuenta que no es tan natural. Claro. Y que, en realidad, uno tiene que luchar con lo que parece natural para uno. Exacto. Y tiene que ver con volúmenes. Porque, generalmente, los demonios operan desde las obsesiones. Porque yo quiero tener plata. ¿Por qué? Porque tengo que pagar la cuenta. Ahora, si es que ya llevo, por ejemplo, gente que tiene 18 mil millones de dólares, no tiene años de vidas para gastar lo que ya tienen y, sin embargo, insisten en aquello. Ah, pasando por encima de la propiedad de gente y todo lo demás. Entonces, ¿qué hay ahí? Es una cosa absurda. Hablando un poco de esos sentimientos, yo creo que también está un poco planteado por, como decías, del agua, por las grandes potencias del mundo. Ah, bueno. Bueno, ellos nos tientan con comprarnos cosas que son reciclables y se tienen que cambiar una vez por año por la comida rápida y Belzebú. Usted acaba de ponerle el cascabel al gato. Porque si yo soy un demonio y yo necesito controlar a estos 7 mil millones de personas, digo, no, pues en realidad controlo a estos 10 que ya controlan a estos varios miles de millones y ellos hagan que quiten cosas a los humanos y lo obligan a consumir a otras. Entonces, ahí está el demonio. Es muy interesante de los títulos administrativos que son con sus poderes.